La visita del presidente Sebastián Piñera no pasó desapercibida y pese a estar en cuarentena, ciudadanos se las arreglaron para manifestarse en Linares. En uno de los hechos más críticos, minutos antes de la llegada del primer mandatario, jóvenes fueron detenidos por manifestarse frente al recinto. No es justo que estando en plena cuarentena, en el país estando la cagada económicamente, con los virus, las muertes, los contagios, Piñera venga a pasearse, a poner una piedra, ¿para qué? Gastando recursos innecesarios, mientras lo pudo haber destinado a la población. No, no es justo. Imagínense que se lo llevan detenidos, teniendo todos los mismos permisos, y yo estoy aquí, y ellos se lo llevaron, ¿por qué? Según carabineros, se trató de un problema con los permisos, por ello se trasladó a estas personas a la comisaría con lienzo y todo. Todos saben que estamos en cuarentena, los permisos son para hacer compras necesarias, no hay permiso para reunión ni manifestación. Por eso las personas fueron detenidas por no andar con permiso. ¿Nuestamente por eso? Más allá de la manifestación. Exacto. Tampoco hay permiso para manifestarse, estamos en cuarentena. Estamos con una pandemia y hay que respetar los reglamentos respectivos que están dados por la serenita. ¿Es conmigo? No, si tiene permiso la señorita. Fue el propio primer mandatario quien se refirió a la extensa cuarentena de más de 10 semanas que afecta a Linares. Estamos muy conscientes, por eso en las últimas dos semanas casi 5 millones de chilenos han salido de las cuarentenas y yo espero que podamos seguir avanzando como lo hemos hecho con algunas comunas, con el resto de la región del Paule. Se indicó que finalmente fueron seis los detenidos en la jornada, en la cual también el presidente señaló sostener una reunión con la familia de Emilio, el pequeño muerto en Longaví.